Lourdes Arrieta me parece un muy mal cuadro político. Constantemente parece mal preparada para las situaciones que le toca afrontar. Intentó estar en otras agrupaciones políticas en al menos dos o tres, según nos consta, antes de integrar la Libertad Avanza, con lo cual podemos totalmente dudar de su fervorosa nueva posibilidad o línea política. Constantemente comete actos que podrían calificarse de muy pocos serios. Inmiscuye a su familia, a su hermano, pero sobre todo a sus padres, en asuntos públicos con los cuales no tendrían que tener nada que ver. Tiene denuncias ella y su sector de aprietes en la política. Tiene momentos de absoluta improvisación política, como aquel enroque absurdo que hizo en el PAMI, si no estás enterado, primero puso a un director para el PAMI de Mendoza, que entendemos lo conoció por las redes, después se enojó con él, casi que lo obligó a renunciar, lo sacó y metió a otro. Ahora dicen que ese otro tampoco mucho no va al PAMI. Y fundamentalmente, en suma de todo y quizás lo más importante, tiene más poder del que parece saber y poder manejar. Ese es Lourdes Arrieta, hoy para mí. Me voy un elemento que puede haber sido fundacional o por lo menos muy descriptivo de lo que vendría después. En febrero, cuando todavía era una desconocida prácticamente, a pesar de ya ser diputada nacional, la abordaba prácticamente por vez única un periodista. Digo por vez única porque después de eso casi que esquiva, rehúye de cualquier nota en on que le vayan a hacer. Ese día le preguntaban en una radio de Buenos Aires por elementos minucias del DNU. La única vez, si no me equivoco, la única vez que se le preguntó de forma concreta, contundente, puntual, específica, sobre asuntos del DNU, Arrieta se enredó. Dijo que no, 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 le estaban buscando la quinta pata al gato y que de esa manera ella no podía participar de la entrevista y colgó el teléfono. Esta mañana volví a ver ese video y me dio bastante vergüenza ajena. Pero también vergüenza propia porque Arrieta es una diputada por Mendoza. Me hizo acordar a la diputada esa del peronismo, Natalia Saracho, por Provincia de Buenos Aires, que dijo que era muy largo el proyecto como para leerlo. Bueno, Saracho también fue un papelón y también me dio vergüenza ajena. Pero por lo menos fue sincera. Esa es la gran diferencia. Esta mañana Arrieta nos sorprendió a todos con una nueva jugada dentro de su gran abanico político. Y es realmente grave. Fue a visitar, junto con otros diputados nacionales de la Libertad Avanza, a represores, ex-represores de la última dictadura militar. Asesinos, sádicos, secuestradores y los ponderan como héroes. Entre ellos estaba Alfredo Astiz. Si alguien es muy joven o no lo sabe, Alfredo Astiz está condenado a prisión perpetua por haber ayudado, participado a través de infiltrarse en organismos de derechos humanos, a que secuestraran a 12 personas. Se cree que los marcó yendo a abrazarlos adentro de una iglesia. Los dos se terminaron no solo secuestrados, torturados, algunos en la ESMA, sino además arrojados al Río de la Plata en lo que se conoce como los vuelos de la muerte. Ese es Alfredo Astiz, que se había hecho pasar con un nombre falso por Gustavo Niño, en aquel momento, en el 77. También aseguran que fue quien le disparó a una joven de ascendencia sueca, Dagmar Hagelang, en el mismo año, lo cual terminó también con su secuestro y tortura. ¿Por qué es grave lo que pasó hoy? Porque fueron a visitar y a ponderar a delincuentes, a asesinos, a personas que se cagan en la democracia y en la justicia, que discuten a la justicia argentina, que es una de las instituciones más importantes que tenemos o que al menos deberíamos tener. Por eso es gravísimo lo que pasó. Porque estamos hablando de criminales que además se las dan de presos políticos, cuando en realidad no son más que delincuentes condenados. Y que es tan grande la dimensión de la atrocidad que cometieron, que la misma justicia asegura que se tienen que morir presos, porque cometieron delitos de lesa humanidad, no delitos cualesquiera. Tienen que morir en la cárcel. Y hoy, nuestros diputados fueron a apoyarlos como si fueran, y ellos lo dijeron, héroes. ¿Qué línea quieren cruzar estos diputados del oficialismo? ¿A dónde se paran respecto a la ley? ¿A dónde se paran respecto a la legalidad? Peor aún, ¿a dónde se paran respecto a la moral? Nos lo tienen que contestar todos, pero como mendocinos tenemos que exigir que nos lo conteste ella, Lourdes Arrieta. ¿Qué opina de ellos? ¿Opina que realmente la justicia se equivocó, que se equivoca? ¿Opina que tienen que indultarlos? ¿Opina que hay que hacer un proyecto de ley para llevarlos a que salgan en libertad? ¿Va a hacer algo desde su banca? Bueno, si uno mira los proyectos que hasta acá tiene Lourdes, no habría mucho de qué preocuparse. De los 12 que le figuran en el Congreso, 10 son de ese tipo de Declaro mi repudio al, y esto es textual, ministro de Turismo de España por haber agredido a mi ley. Declaro mi repudio contra la piedra que le tiraron a mi ley. Vería con agrado que se declare el día de la Fuerza Aérea. En comparación con los aspectos y temas importantes de los argentinos, todas boludeces. Insisto y cierro con esto. Es importante y es grave lo que pasó hoy. Todas las democracias del mundo tienen más o menos un consenso en no volver hacia atrás respecto a los crímenes de lesa humanidad. Desde la Alemania nazi hasta la Argentina, salvo por algunos tropezones que hemos tenido. Hoy parece que muchos quieren no solo volver al pasado, sino reivindicar a los homicidas. Jugar con ese pasado. Lo grave es que justamente son los que hace poquito nos habían prometido que eran el futuro. Bienvenidos al séptimo día.